Hola chicas y chicos, bienvenidos una semana más a mi canal, mi nombre Elena García y en el vídeo de hoy os traigo que os traigo un super haul de Shein con ropa ya primaveral, primaveral, primaveral aunque estoy delante de la ventana y está nublado y va a llover ya os traigo la colección de primavera, lo que más me ha llamado la atención, lo que más me ha gustado de Shein así que si no te quieres perder este super haul primaveral, quédate donde está y como se dice, dentro vídeo Pues bueno chicas, os enseño, siempre me pongo de las prendas que más me llaman la atención o más favoritas mías o que creo que más me voy a poner y en esta ocasión, aunque estoy viendo ahora mismo ahí con el aro de luz que se ve como azul mirad mi uñas están ahí como en combinación, es el tono lila que se lleva este año voy a apagar el aro de luz a ver si el color cambia, creo que no pero parece azul, no sé por qué se ve azul, pero es un lila precioso, precioso, precioso si me hago alguna foto al sol con luz natural, os pondré una fotito por aquí porque cambia mucho el color os pondréis la foto de la modelo, os enseño, yo he cogido la talla L porque las sudaderas me gusta que me queden lleva capucha, cordoncito, me gusta que me queden amplia y ancha pues para todos los días, para ir ahora al gimnasio, que estoy yendo al gimnasio, etcétera, etcétera es de tela abrigadita, abrigadita, abrigadita y yo creo que esto me lo voy a poner muchísimo, por eso me la he plantado para grabar porque creo que es una de las prendas que más me voy a poner en esta primavera porque además es que dan dos semanas de lluvia y de tiempo gris y esto por lo menos te realza, además este color creo que me realza un montón la cara y que no sé, que te ves como más mona, no lo sé pues mirad, tengo esta cajota enorme, enorme voy a empezar sacando prendas tengo código de descuento, lo voy a poner por aquí por pantalla y todos los links a todas las prendas van a estar puestos en la cajita de información por si algo gusta, el descuento es para toda la web de Shein no solamente para lo que os voy a enseñar pero si algo gusta, pues para que vayáis directo allí y pues eso, no estáis dando vueltas porque la web es enorme y os podéis volver locas buscando las prendas lo voy a tener todo abajito mi código es elenagarcia15 y voy a hacer un 15% de descuento en toda la web primera prenda, la acabáis de ver es preciosísima, calentita lleva estas letras súper bonita y creo que este mismo modelo me lo voy a pedir si hay más colores que no me acuerdo ahora mismo lo voy a pedir en más colores no sale cara tiene un precio muy bueno para la calidad tan brutal que ya os digo yo que tiene la capuchita por si os caen cuatro gotas en primavera no sé, me gusta mucho, está genial y es súper gustosa como si estuviese metido en la batica de tu casa pues así segunda cosa vamos a ir pisando fuerte van a salir cosas de deporte como para el gimnasio para el día a día y tal más cómodas y vestidazos monos cosas ya de primavera, verano espectaculares y las hollas de la corona las voy a dejar para el final para tenerlo ahí con la intriga porque es algo que vais corriendo a peligro bueno esto es un monito talla M en el verde que puede ser el fucsia y el verde aparte de este lila que me encanta los colores top de esta primavera, verano 2022 o sea, están en máxima tendencia en Zara, en Mango en todas las tiendas el verde y el fucsia yo creo que hasta más que este que se supone que según Pantone es el color del año mira, este mono ya estoy tocando que la tela es increíblemente buena me he pedido la talla M porque el pecho viene así y no me fío yo de que esto me tape a mí lo que me tiene que tapar pero bueno creo que sí que es así sí se te ve por ahí un poquito la piel aunque me lo voy a probar todo y me lo estaréis viendo la tela es gruesita es tela gruesita no sé si podéis apreciarla pero tiene que no se va a transparentar tiene bastante caída es ancho o sea, de arriba lo más especial que tiene este mono lo tiene aquí en el escote tiene la aperturita esta para que se te vea ahí un poco de piel y luego es ancho, 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 ancho con la pierna ancha, ancha, ancha y creo que no llega hasta el suelo me lo estaréis viendo de todas formas puesto pero creo que no llega hasta el suelo para que se te vean tus sandalias o que se te vea bonito espero y deseo que me esté bien porque me encanta y va a ser un fondo de armario para este verano primavera, verano pero si me quedara grande pues ya sabéis donde lo vais a tener colgado pero bueno que me chifla espero que me lo estéis viendo bien y no se arruga porque viene súper metido en una bolsa pequeñita y para venir tan arruga y tan prensado en la caja que lo acabo de sacar me acaban de tocar el portero pues no está nada de arruga así que es una tela buena esa primera prenda que os enseño segunda prenda a ver, a ver, a ver qué es esto talla L que he pedido yo de talla L ay sí un conjuntito ay espero que no me haya equivocado las tallas porque lo que he pedido es precioso y espero que me esté bien y no tenga yo que es este conjunto que lo tenéis de dos piezas lo tenéis en en color khaki en color crema en color azul marino que es el que yo he pedido y en otro color más que ahora mismo en blanco creo también o en crema casi blanco este pantaloncito de aquí pues el conjunto está compuesto de estas dos partes es como de lino como no es de lino fresquito, fresquito, fresquito pero por abajo viene forrado con tela de camiseta o de de combinación ¿para qué? pues para que no se transparente que no me pedí el crema casi blanco por eso por el miedo de que se transparentara pero no viene súper bien forrado trae bolsillitos verdaderos en los extremos y la gomita en la cintura preciosa por atrás es así lo estaréis viendo mejor puesto y trae el top que no me puede no me puede parecer más bonito y yo creo que he hecho bien pedirme la talla L porque si me está un pelín grande mi mamá le puede meter pero si me está pequeño este top tan tan cortito si a mí no me entra aquí el pechamene pues no me lo podría poner así que creo que he hecho bien cogiendo esta talla me lo estaréis viendo puesto como queda pero le doy un 10 en el diseño en la tela y en que viene bien forradito y que viene súper bien acabado así que a mí cada cada me he puesto de pelusa cada vez me gusta más en una de mis tiendas top que están arriba porque pida lo que pida siempre me sorprende para bien es muy raro que yo pida algo y que sea un fail que también os lo diría o os lo digo para que vosotras no os gastéis el dinero porque esta ropa me la mandan a mí para que yo la enseñe y yo no me estoy gastando los euros pero sé que a vosotras si os los vais a gastar entonces quiero ser lo más sincera posible para que pues eso para que hagáis bien gastando el dinero invirtiéndolo en cosas que sí esto talla M ya más para pensando en las vacaciones ya estoy pensando en las vacaciones señoras y señores porque es que este nublado que se me está poniendo enfrente que va a diluviar que es que estoy viendo que va a caer un tormentón increíble pues yo ya estoy pensando en la playa y que me he pedido pues mi conjunto este que no me puede parecer más mono y más bonito porque este año sí o sí en una de las vacaciones del bombón ya tenemos reservado una semanita en un apartamento en una zona chulísima de Málaga pues para estar la semana de vacaciones y yo ya estoy pensando mis sandalias mis conjuntos mis bolsitos de cosas naturales he dicho que es la talla M es esta falda que aunque parezca una falda normal es de playa es para llevar debajo pues tu bikini que no quieres llevar tu bikini pues te puedes poner ropa interior crema y salir por la noche con unas sandalias porque en la playa todo vale todo vale aunque lleves medio cachete del trasero fuera también vale porque estás en la playa eso te lo pones en el centro de Granada o en el centro de la ciudad y no no pero en la playa el lema es todo vale veas más en la gente de todas las maneras es la falda casi larga larga hasta los pies pero no para que se te vean tus sandalias monas la parte de atrás lleva una apertura para que el andar sea pues fácil que pueda ir bien andando que no vaya estrecha y la parte de arriba es pequeñina pequequina es un top cortito por eso digo la falda es alta detalle bueno chicas he tenido que cambiar de cámara porque la otra se me ha calentado demasiado que lleva muriendo desde hace ya dos meses demasiado está aguantando a ver pero ya no cortas más el vídeo en todo lo que queda pues de enseñaros conjuntito hablando de gimnasio talla M y vienen un montón de conjuntos de sudaderas hay una sección que es todo de ropa de deporte esto creo que es un set a ver si lo puedo ¡ay! de tres piezas ¡qué guay! pues mirad os lo enseño esto tenía creo un precio los sets estos tienen entre 15 17 20 euros más o menos pero merecen muchísimo la pena este trae tres piezas esta ya me ya os lo he dicho mirad que color más bonito trae la cintura alta y reforzada luego lo otro es más elástico pero la cintura como para que te recoja bien la barriguita es un verde menta flojito precioso de estos tonos de primavera ahora súper bonito trae el sujetador deportivo que agarra bastante bien que yo es lo que me pongo pues para hacer cardio y todo porque no se mueva mucho y la parte de arriba es cortita y estilo camiseta me gusta mucho me lo estaréis viendo por pantalla como me queda puesto pero el tejido es súper súper no sé si lo apreciáis pero es súper bueno el sujetador por delante es así por atrás así y tiene cazoletitas que las puedes quitar o poner lo que te sea a ti más cómodo con lo que te sientas tú más a gusto el set de tres piezas lo recomiendo mucho la ropa de Shein que viene como en sets o en pack de Sting Colleges cuatro camisetas tres sujetadores deportivos salen muy bien de precio esta es la única cosita que mi mamá se pidió esta ya 3XL no sé no aseguro si podré grabarla antes de que suba el vídeo porque lo quiero hoy es lunes y quiero que lo tengáis para mañana porque el vídeo del domingo no pude hacerlo porque no me habían llegado las cosas y quiero que antes del jueves pues tengáis un videito y lo voy a subir seguramente mañana martes es una blusa que se ha pedido de la categoría de mod o el apartado de mod que es una zona bastante más de más calidad también los precios son más caros pero se nota mucho la calidad de de esta le va a encantar le va a encantar vaya blusa más bonita mi mamá tiene una una un gusto eligiendo la ropa increíble y las que tenéis que me seguís con tallas más parecidas a ella o de su edad con su estilo pues gusta mucho verla pone que es tiempo de talla perfecta ¿verdad? de largo también que es largo que a ti te gusta darle la vuelta tapar culete no marca nada y los detalles de las rayas quedan muy elegantes muy bonitos súper bonito y el tejido te gusta ¿verdad? me gusta no queda corto de manga no queda perfecta de cuello un cuello moquin con corbata un acierto recomendable ¿verdad? para comprarla 100% y valía que 30 y algo ¿no? no, 23 con algo ah, que tenía rebaja sí, está en rebaja 23 euros pues súper bonita ponérmelo en comentarios pero súper bonita muy buena calidad muy buena calidad genial la vía en negro con los rebetes en blanco ¿ah, sí? y también venía el pantalón compañero que era bien negro en blanco con la viva en el contrato mi Adriana aplaudiendo pues muy guay mami me encanta mil por mil recomendable esta prenda o sea, es que todo lo que sale ahora mismo la calidad 100% estoy súper encantada de que no me he equivocado y ella no se ha equivocado en su elección porque vamos súper súper bien ahora os enseño un conjuntito también ya de primavera verano que es este de esta tela no sé si de llamarla azul o vaquera porque es un vaquero pero muy finito es la talla M es un set de dos piezas a mí me gusta me vestir mucho así en primavera en verano porque me planto un mono y ya solamente meterle los complementos y eso así me encanta no tenés que calentarme la cabeza y decir ahora que me pongo de parte arriba que combine con la parte de abajo que combina con la sandalia me encantan los sets que son de dos piezas espero que me esté bien he pedido la talla M y este es de los sets de las prendas de ropa más económicas que he pedido no sé si eran 10 o 11 euros el pantaloncito es este es bastante alto detalle mirad la cintura que bonita que original por atrás con comita a mí me encantan los pantalones cortos que traen pinzita y trae bolsillos reales así que este la parte de abajo y la parte de arriba lleva hombreritas para que se quede bien armada que eso no lo sabía yo y sería esta es como una blusita con su bolsillo que a veces no son reales son falsos pero lo lleva en el pantalón reales y esto es pues para ponértelo el pantaloncito la blusa por dentro del pantalón y creo que es un rollazo súper bonito aunque parece tela vaquera porque es vaquera es muy finita es muy finita muy finita para que no os dé calor pero ya os digo que es más pensando en primavera verano en pleno agosto esto te lo puedes poner por la noche de día ni pensarlo porque hace unas calor últimamente aquí en Granada que madre mía no sabemos si estamos en el África o donde rosita o sea a mí habrá colores que se lleven en verano no se lleven pero a mí el tono rosita que soy la tonta del rosa yo me auto me autodefino así la tonta del rosa madre mía que blusa madre mía que blusa me encanta es así la parte de pues del escote podríamos llamarlo así aunque esto poco escote tiene es cuello barco mirad que fruncido esto es para pantalones vaqueros altos detalles que tengo un montón y son los que más me favorecen es todo nido de abeja lo que se transparenta aquí es la etiqueta de atrás pero vamos eso no tiene por qué verse mirad no está nada arrugado y viene súper 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 doblado metido en la bolsa y acaba de venir de la paquetería o sea que súper bien la manga es larga y lleva la gomita para que se quede abombada esto es puro amor con tus complementitos así en doradito no lo sé me parece pura fantasía pura fantasía para el verano una sandalia planita me quiero comprar una buena este verano dorada o plateada yo creo que voy a optar más por el dorado pero son dos colores que me encantan para verano plata o oro y morenita de piel y luce con todo unos vaqueritos en tono claro y la blusita un espectáculo que por cierto en el siguiente vídeo en el del jueves tenéis que verlo porque os voy a enseñar todos mis regalitos de cumpleaños y os voy a sacar dos cosas de alta gama que estoy súper enamorada que he juntado tres personas para poder hacerme el regalo a que me hagan el autorregalo maravilla no podéis perder ese vídeo y son muy combinables y os voy a traer los regalos de cumpleaños y ideas de outfits para primavera o los básicos de primavera no sé cómo lo voy a enfocar pero para el jueves esperar ese vídeo y verlo porque no tiene desperdicio otro color que me chifló este lo he pedido en talla S y es un conjunto deportivo he pedido creo talla M y S para saber exactamente qué talla tengo en Shein para estos conjuntos deportivos bueno el color no me puede parecer más bonito es lo mismo se ve más azul pero es más lila es precioso este es la parte de arriba que creo que ha acertado totalmente con la talla porque la cuestión es que la ropa esta que es muy elástica es que te quede apretadita porque si te queda ancha no te hace el efecto que tú necesitas por ejemplo para que te agarre el pecho cuando estás corriendo por ejemplo o saltando y el pantalón ay qué bonito de calidad absoluta lleva ahí el detalle como puntito y luego es liso y en la cinturilla es ancha la goma y bastante durita para que te agarre la barriga y luego trae el efecto este del culete push up para que se te quede levantado y puesto en tu sitio y si no tienes culo que parezca que lo tengas porque esto hace maravilla esto hace maravilla pura yo esto así tal cual no me lo pongo así porque no me siento cómoda en el gimnasio la mayoría de las chicas van así vestidas con sujetador y legging pero a mí me gusta ponerme una camiseta de tirantito ancha ancha suelta por arriba a lo mejor me gusta remetérmela un poco por el pantalón pero siempre me gusta llevar algo por encima a lo mejor en blanquito o no sé de estas camisetas ya anchas así grandotas que tienes y muchas las recorto con las tijeras y las dejo anchas que se te ve por aquí el sujetador pero le da un rollo así muy guay muy deportivo 100% recomendable 100% recomendable este me lo voy a pedir en muchos más colores porque me encanta y ahora me lo habréis puesto pero vamos genial siguiente prenda que os enseño que ya es la última antes de enseñaros la joya de la corona de este haul que está compuesto de dos cosas pero la última antes os enseño esta es talla M es negro y es una blusa ay me encanta el tejido esta dudaba por el tejido y es un tejido no sé si se aprecia pero como de tela de vestir que no es con caída tiene mucha caída no es el típico tela de camisa así más rígida y me encanta que tenga este tejido es esta blusa básica de aquí larguita es que lo estáis viendo y raro porque esa es la zona de la espalda tiene botoncitos como nacarao imitación madera no más imitación nácar la caída tiene muchísima caída es preciosa y trae esto es que aquí no se ve muy bien trae como para que la anudes y la blusa tenga como un nudito alante y la parte de la espalda que me lo pedí exclusivamente por esto tampoco lo estáis viendo porque la camisa es negra me lo vais a haber puesto pues en la espalda entera descubierta y en la zona de la cintura trae como ese nudito y que te tape el culete lo estaréis viendo puesto pero me encanta me encanta me encanta esta era súper económica la tela la recomiendo mil porque esta dudaba en la tela pero es buenísima y esto es para el verano lo mismo con tus sandalias doradas plateadas y unos vaqueros y está te pones tu bolsito en negro con rafia o con tejidos naturales que estoy viendo ahí tengo el armario abierto y tengo ahí un bolso que le va de lujo a la blusa te metes tus sandalias o tus sandalias de esparto lo que quieras y vas increíblemente bien para salir por la noche para tomarte una tapita para cualquier cosa de día no porque el negro atrae el calor y no queremos eso pero en primavera y verano por la noche una noche de tomarte en una terracita o algo genial y ahora ya si nos metemos con la joya de la corona porque vi un vestidazo que seguramente lo habréis visto en los anuncios de Shein de cualquier página de Instagram o de donde sea madre mía que vestido pues lo he conseguido porque siempre esos anuncios esas ropas se suelen agotar rapidísimo y lo he conseguido talla M o sea ya por fuera de la bolsa ya me está gustando y no lo he visto ni lo he tocado pero ya me está gustando y lo he combinado con unas sandalias que ahora las vais a ver bueno la tela es muy buena tiene cuerpo es tela pues que tiene cuerpo que no se transparenta nada es que no sé no sé si se aprecia el tejido pero fiaros de mí porque me encanta es un vestido largo 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 me pongo de pie porque es un vestido largo pues eso de primavera verano esto te lo puedes poner en un evento esto te lo puedes poner te saca de lo que sea o simplemente cuando te vas de vacaciones a la playita o una tarde o una noche esto va más bien para una noche o una tarde que tengas o cualquier evento o salir a tomarte algo el escote es en V cruzado pero miras que espalda miras que espalda madre mía hace la apertura de la espalda y luego traes la cintura gomilla para que se te ajuste y es largo 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 y lleva una apertura en la pierna para que tú hagas así con tu pierna y se te vea espectacular con las sandalias que ahora os voy a enseñar que no tiene esto es un espectáculo de vestido que suerte he tenido pillándolo así que corred meteros corriendo si os gusta porque era muy económico y esto saca de una boda de una comunión de un bautizo de una noche que quieras que se desmaye tu pareja o que atraigas todas las miradas para una noche que esta ya la estoy viendo yo incluso para primavera pero me la estoy viendo en las vacaciones llevándomelo con mis sandalias de cuñita de parto y una chaquetilla vaquera cortita torera para pues eso para las noches de verano que corre un poquito de rasca o que en la costa hace más que yo soy muy friolera pues con mis chaquetillas vaquera torerita mi bolso de mano mi vestidazo en mis cuñas me estoy viendo me estoy viendo me estoy viendo y ahora os enseño que sandalias ya para terminar que es lo último que me queda en la caja que sandalias he cogido para ese vestido que si que esto a lo mejor me lo voy a poner o no me lo voy a poner pues a lo mejor no porque es que no sé en qué ocasión me pondría yo esto ahora con las dos nenas tan pequeñas pero que espectáculo es que no lo podía dejar allí en la web y no traerlo y enseñaroslo mirad estáis atazarradas tatatatata que espectáculo de sandalias o sea puede ser más bonita puede ser más bonita os la enseño el cierre es de estos que son como que son muy rápidos de poner que es un ganchito que no tienes que meter nada el ganchito se abre porque no la tengo puesta pero bueno os lo cuento yo eso va anudada al tobillo tacón de aguja espectacular transparente de cristal la puntera cuadrada que se lleva muchísimo de tira a mí estas sandalias aunque parezcan incómodas las que son de tiritas y finas son las que más cómodas tengo dos de mango y son las sandalias que más cómodas llevo yo el pie la que mejor manejo y la que más me agarra aunque parezca mentira y con la que más cómoda me sienta el tacón es un poquito elevadito yo si no tuviese nenas pequeñas sin duda me la iba a poner seguro vais a ver cómo me queda con el vestido porque es que mirad qué maravilla o sea es que mirad mirad qué maravilla qué fantasía y luego aparte combina el lila que se lleva este año que está en máxima tendencia con las mariposas dónde están las mariposas que a mí me encantan las mariposas es algo que es el insecto que más me gusta por lo de la historia del efecto mariposa y todas estas cosas me encantan las mariposas espectáculo puro espectáculo puro que esto es cómodo para irte 10 horas a andar pues no evidentemente es un taconazo pero que sale una noche que sabes que no te vas a mover mucho pues va espectacular espectacular con tus sandalias y vas luciéndote ahí luciendo pie porque además queda puesto en el pie preciosísima la mariposa no es que sea marrón es que se ha dado la vuelta os enseño la mariposa como es es en tono marroncito pero con plata es una fantasía de sandalias una fantasía así que bueno ya me habréis visto cómo queda primaveral a más no poder y con esto y un bizcocho hemos terminado el haul si no estás suscrita te invito a que lo hagas porque el vídeo del jueves va a ser muy top yo suelo subir vídeos jueves y domingos jueves y domingos pero como este domingo pasado fallé o lo estoy subiendo hoy martes por eso si activas la campanita pues youtube te avisa cada vez que suba vídeo por si alguna vez no puedo porque por lo que sea pues que te digas cuándo lo subí aunque no sean los días fijos que si no estás suscrito te invito a que lo hagas que muchas gracias por estar ahí déjame de ahí arriba si te ha gustado este vídeo compártelo con tus amigas a alguien que le guste que necesite un código de descuento que lo voy a dejar por aquí 15% de descuento en toda la web y que por instagram también os enseño todas las cosas más en directo y más de diario que os quiero muchísimo y que nos vemos en el vídeo del jueves chao ¡Gracias! ¡Gracias!